Este es un proyecto de sociedad. Los socios son la vicerectoría académica y la facultad de matemática. Es súper importante la profesión de la vicerectoría en este proyecto porque ponen la plata. Y personal. Y gestión también. Este es un proyecto de inclusión institucional. No es un proyecto de inclusión a nivel de sala de clases o de facultades. Es institucional. Eso es lo que lo defino. Está organizado por la verdad. La facultad de matemática ya lleva dos años de ejecución. Los objetivos son simples. Bien específicos. Primero, detectar en el momento de una artícula a los alumnos novatos con alta probabilidad de recordar cursos de matemáticas mediante un test de diagnóstico. Luego, ofrecer a estos alumnos una introducción a la matemática universitaria. Esa es la parte de inclusión. Y por supuesto, aceptar tempranamente a estos alumnos en la vida universitaria. Estos son alumnos súper distintos. Ya entran en enero a la universidad a conocer a sus compañeros y saber cómo funciona la universidad. Entrar en marzo y tener una prueba tres semanas después. O sea, la ventaja es considerable que introduce a estos alumnos. Entonces, para la elección de las habilidades matemáticas hay un test. ¿Ya? Que es un test de 40 preguntas, pero se eliminó una hace un análisis. ¿Ya? Los niveles de dificultad están definidas por el comité experto y no son las relativas al grupo evaluado. El test tiene dos finalidades. Por un lado, clasificar a los alumnos, ¿cierto? Hacer un ranking. Por otro lado, detectar los temas donde los alumnos tienen matemáticas y dificultad. Estos son objetivos que tienen conflictos. Porque si una pregunta no la responde, la responde muy poca gente, entonces no discrimina. O si la pregunta responde mucha gente, tampoco discrimina para hacer ranking. Pero sí es importante tenerla desde el punto de vista del otro. Ah, este es un tema que se supone que algunos deberían saber y no lo saben y nadie la responde. ¿Ya? O que bien, todo el mundo sabe este tema. ¿Ya? Entonces, y no por eso la pregunta se ha alineada. Entonces, es que un compromiso entre ambos temas es una cosa pero se ha logrado y funciona muy bien. Un análisis que hizo la gente de estadística de la facultad, que también le hace los análisis al MEDUCED, concluyó que el test era perfecto. Así que, un poco el tamaño, fueron invitados a los 1.848 alumnos de 28 unidades académicas a tomar este test y participaron a los 1.344 alumnos. Son palabras mayores. O sea, tomar a 1.844 alumnos en el día de la institución de la carrera y llevarlos a una sala, a que tomen un test no es tarea fácil. Hay que poner carteles, hay que hacer toda una logística importante. Eso, la vicerrectoría académica se encargó y lo hizo muy bien. Estos alumnos que cumplieron el examen se separaron los alumnos con menor rendimiento por esta estrecha carrera y se invitó a participar en los programas PIMO y PIMO Larga. Entonces, pasemos a esto. Aquí hay una tabla con... Esta tabla tiene las carreras que participaron, ¿cierto? El 2013 el universo era en 2.752 no datos y de aquello se invitó a estas carreras, a estas 9 y participaron 543 alumnos de esas carreras y luego se invitó a 28 carreras y llegaron a participar en 843 alumnos de los 2.848. Esa es la tabla. Entonces, la modalidad del programa. Los alumnos que tienen menor rendimiento participan en un programa de instrucción a la matemática. Uno está el taller tradicional que partió en 2013 en su fase piloto y luego se expandió y se agrandó en 2014 pasó de 214 alumnos a 335 alumnos. Estos se dividían en 10 secciones de 34 alumnos más o menos, con un ayuntamiento cada una y un curso con estructura tradicional. Y en forma piloto se comenzó en este verano con una nueva modalidad que es usando tecnología que es la PIMO Larga. Y a estas se invitaron a alumnos de 17 carreras. Se mantuvo esto porque estas carreras tienen cursos súper parecidos. Tienen cursos iniciales que son muy parecidos. Esto es mucho más diverso. Entonces, esto es técnicamente complicado hacer un curso a una población de alumnos tan diversa. Es complejo, no es fácil trabajar eso. Entonces, el taller PIMO esencialmente es tradicional. La metodología cada tema se presenta en cátedra, dos horas, seguido de un taller de trabajo, una hora treinta, que trabaja el profesor y el ayudante. Se les pasan hojas de trabajo a los alumnos con problemas. Los alumnos trabajan estos problemas y al final entregan un informe. Este informe es corregido por los ayudantes y en la próxima ayudantía entonces le dan feedback a los alumnos sobre los problemas que ellos ven en el desarrollo de los problemas, de los ejercicios. Y además siguen desarrollando los temas un poco más. En la evaluación se corregió los trabajos desarrollados en cada taller y cada tres, cuatro temas hay una evaluación escrita. Hay como una exploración. Los alumnos se paran en 10 secciones entre 24 alumnos. por supuesto que hay apuntes de clase y la identidad está superestructurado. El seguimiento se invitó a 200 alumnos 201 alumnos de estos se invitó a un programa de seguimiento en grupo de 7 o 8 alumnos con un tutor durante el primer semestre de los cursos regulares de matemática. De estos invitados a una fracción de aquellos realmente persistieron y siguieron se está haciendo el informe final que yo no lo he visto. Pero yo sé que una fracción de estos realmente tuvieron la fuerza y las ganas de seguir porque no es fácil dedicarse tiempo a estas cosas además de los cursos. Y el taller de Imularma tiene una estructura súper distinta que esto es bastante inundador. La metodología fueron 7 talleres de 4 horas con presentación de materia y conceptos de solución de problemas solamente de 30 a 50 minutos súper cortos súper rápidos después les voy a explicar un poco más cómo se da esto con una foto. Luego se pueden trabajar a los alumnos individualmente en una plataforma de problemas matemáticos. El sistema te da feedback está bueno está malo está bien está malo y entonces los alumnos paran la mano y llega el tutor y que les explica cuál es la materia o les resuelve las dudas que tienen y en caso de que haya un grupo de alumnos con dudas similar el tutor va a hacer una pizarra hay pizarra alrededor le explica al grupo de alumnos y si es muy genializado el profesor en forma a todos los alumnos les explica a través de 10 telones hay 10 telones en parte al mismo tiempo con audio y con pizarra digital explica y aclara las dudas la gracia de este esquema es que hay retroalimentación inmediata o sea el trabajo individual retroalimentación inmediata la evaluación por supuesto que las actividades se evaluan en línea y luego hubo dos evaluaciones en la misma plataforma cada tres cuatro sesiones se hizo una evaluación esta es la recepción en la aula magna de todos los alumnos pimo son 500 y tantos alumnos ahí está el director haciendo la presentación del programa a los alumnos a los alumnos ahí están hasta que uno no ve la foto uno no se da cuenta no se han dado cuenta ¿cierto? ¿ya? esto es institucional es industrial es industrial es industrial es inclusión industrial ahí están son 553 alumnos creo de un total de 2.800 que se detectaron que tenían deficiencias en su formación en matemática que americaban la instrucción a la matemática esto es grande ¿ya? y luego yo le hice una presentación de la actividad misma ¿ya? y aquí está el taller Pimulamba ahora vamos a dedicar al taller Pimulamba precisamente porque es lo más innovador que se hizo en términos de metodología ¿ya? son cuatro salas ¿ya? son de 80 alumnos tres salas de 80 alumnos con mesas de 8 cada uno con un computador ¿ya? y y tres tres telones por sala ¿ya? y hay una sala tipo auditorio que tiene un telón grande adelante entonces son 10 telones ¿ya? son 10 telones para 250 alumnos hay un telón por cada 25 alumnos más o menos grande el telón grande ¿ya? con algo y todo integrado toda la sala integrada entonces por ejemplo aquí pueden ver que está escrito mano eso es porque el documento mismo era un resumen pensado para que los alumnos trabajaran haciendo los problemas donde estaban las formas las propiedades de las cosas y en la presentación entonces uno presentaba las formas las cosas y se explicaba se daban explicaciones usando los telones como que se daban electrónicos ¿ya? y esta es la sala tipo auditorio ¿ya? entonces los números esas eran las fotos estos son los números son 213 alumnos 14 ayudantes 2 profesores 4 laboratorios capacidad de 300 alumnos 250 computadores un sistema de audio divisal integrado entre las 4 salas 10 telones una tableta digital que hacía la pizarra electrónica ¿ya? y por supuesto la plataforma de problemas matemáticos si no si no imposible hacer esto ¿ya? esto se contrató una empresa en el Galileo que nos entregó como 500 problemas de los cuales hubo que filtrar quedarse con 200 y luego hacer la secuencia de aprendizaje porque los problemas son problemas sueltos no son secuencias de aprendizaje y cuando nos faltaban problemas les pedíamos diseñábamos el problema y se lo pasábamos la gente del Galileo que creaba la distancia cada problema tiene 80 o 100 variaciones entonces se escribe en el problema corporacional se hacen las variaciones muy alta tecnología toda esta cosa funciona fantástico esto como un ejemplo la gracia de que todas las cosas se hacen en el sistema es que al final uno sabe por ejemplo en el tema de los números reales se ve que es un tema más duro para los alumnos ¿por qué? porque los problemas tenían razonamiento entonces solamente los mejores alumnos lograron estos numeritos yo no les haría mucho caso y luego en la evaluación uno ya selecciona los problemas más importantes y hace una evaluación uno se da cuenta que de acuerdo a lo que uno estima que es importante que los alumnos sepan 50% de los problemas correspondían o sea por el 90% de los alumnos en cambio a nivel de práctica con un aspecto mayor de problemas 50% problemas resuelto solamente por el 20% de los alumnos y hay un proceso de maduración también entre medio porque la materia se va ocupando ahí pasan tablerías y la materia se ocupa de nuevo entonces es difícil analizar estos datos pero ahí está y eso se hace por cada tema por cada tema que no voy a estallar nada cuando la curva es así es un tema más fácil cuando la curva es así es un tema más difícil con cada se arriba con cada se abajo entonces en resumen también lo más importante de todo acá es que aproximadamente el programa acoge precisamente un 20% de los alumnos novatos de menor rendimiento al 20% de los alumnos de 18 carreras que son los de menor rendimiento 20% de 18 carreras no hablando es súper súper amplio eso para mí que con respecto al uso de la tecnología bueno lo otro es que bueno aquí que se hace en este proyecto se hace la instrucción a las matemáticas universitarias se le explica la diferencia que hay entre las matemáticas del colegio y las matemáticas de la universidad que esencialmente razonamiento 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 se puede hacer de alto rendimiento realmente alto rendimiento no buena en la bosca todos trabajan y súper intenso y hacen una cantidad de problemas enormes pensando en el número de problemas que hacen en todo el proceso es súper alto importante este aprendizaje se hace con el aprendizaje gestivo o sea los alumnos aprenden haciendo y ahí surgen las dudas y ahí está la retroalimentación ¿cierto? y se maneja alumnos de distintos niveles se permite la plataforma permite manejar alumnos de distintos niveles y súper importante que esto se hace todo a través de la plataforma de la plataforma de problemas matemáticos y no sólo eso sino que también la gente si uno pensaba hacer esta actividad solamente en una plataforma y cada alumno en su casa nada que ver o sea el hecho de que hay interacción con otros alumnos profesores profesores la parte humana del proyecto del laboratorio es súper importante y sobre todo con otros alumnos más vulnerables porque son muy frágiles tienen temor a preventar no quieren exponerse y no tienen la persistencia entonces hay que hacer un trabajo realmente súper importante psicológico estar siempre monitoreando por ejemplo nosotros al punto de andar nos dimos cuenta mirando los resultados que había un grupo que estaba haciendo casi nada y otro grupo que estaba haciendo un poco más y otro grupo que estaba haciendo mejor eso es simplemente separamos los alumnos llevamos a la sala de auditorio a todos los alumnos que estaban funcionando mejor le pusimos menos ayudantes y al alumno que estaba más débil los pusimos juntos y eso es sucesivamente con más ayudantes y las preguntas entonces surgían mucho más y funcionó mucho mejor o sea la interactividad del sistema la evaluación instantánea de lo que está pasando te permite entonces gestionar la actividad por una muy muy importante gracias